5.6 Estoy en el 5.10 pero tengo una duda ahí que no me deja pasar Hello Hello Manuel Hola Sí Manuel Hola, te escucho Punto 10 hoy en la tarde Le pregunto unas cositas ahí a la miss para que me ayudara Si usted quiere Hola Hello Yes, I can hear you Hello, teacher Hello Hello, can you hear me? Hola Hi, can you hear me? Hello Yeah Hola ¿Sí me escuchan? Sí Yes Ok Estudio Estaban Con lo de un ejercicio, ¿verdad? Yes, teacher Yo tengo problemas Me tira error Y pienso que es la respuesta What number is it? Es la 5.10 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 Who's having breakfast? Ok, so, yeah Suede el thumb Yes Are having Are having Ajá ¿Qué le faltaba? Sí, el Este Me faltaba el verb to be El verb to be Ajá Are having breakfast Y el Y el verbo Con ING Y esa B Esa B al final Ajá Esa B después del verbo Con ING That That should be the answer Tom Sue and Tom Are having breakfast Sue and Tom ¿Hay algo otro De ustedes Que están teniendo Problemas Con algún ejercicio? Lo podemos ver ahorita Veo Manuel Va súper bien Lo felicito Y los demás También hay muchos Que ya casi Que terminaron La plataforma Algunos ya están Solo esperando Hacer el examen Final Los felicito Hoy estuve ayudando A muchos Que me escribieron Acá Pero no sé Si hay alguien Más que Hay alguien Más que tenga Alguna Si yo tengo Dudas Dígame Es con lo que Le estuve preguntando Ahora por la tarde Ya con los Exámenes finales Que me cuesta Un poco Lo que es La La elaboración De la pregunta Y lo Lo escribí Lo puse Así como usted Me dio el ejemplo Pero igual Siempre me la tiró Mala Aunque le era El refresh Y todo Ok Eso es importante Que lo mencione Porque Esa parte De formular Preguntas Está dando Problemas Porque Es un tema Que cuesta Un poquito Asimilarlo Así es que No se frustra No se sienta mal Porque Es normal Eso está En el examen Me decía ¿Verdad? Es parte Del examen ¿Verdad? Hola Creo que Se quedó Congeladito Por ahí Sí Está teniendo Un problemita Ahí Con la Con la Conexión Los demás Si me escuchan Bien ¿Verdad? Ya se dice Ok So Vamos a ver Lo de las preguntas Lo tengo ahí Pendiente Va a ser el repaso El jueves Pero también Lo voy a hacer Al final De la clase Le voy a A orientar Más bien Con eso Oye Ustedes De los que Se quedan Toda la clase La mayoría De ustedes Son bien Constantes Están desde El inicio Al final De la clase Ahí están Entonces Al final Voy a hacer Como Vamos a ver Esto de las preguntas Y ahora Para la clase Vamos a practicar Preguntas De las VH Questions Y vamos a hacer Un repaso De las 10 No Questions También En el caso Del ejercicio Que usted Me comenta Creo que son Las que van Con el verbo To be Y también Las vamos A ver Rapidito Al final De la clase Así es Así es Así es Acuérdenme Vamos Con esto Ayer Teníamos Un ejercicio Pendiente ¿Verdad? Ayer Estábamos Con Telling The Time No sé Quienes Hicieron El ejercicio Janelle No Flor Flor Fíjese Que a mí La parte Que sí Me costó Bastante Es la parte No sé Si hoy Lo vamos A ver Que es Crecimiento Y De crecer Exacto Para hoy Tenemos La entonación No No Esa sí No la entendí Casi Y Voy contestando Así como Voy a poner esta No está No es Pongo esta Otra No está Tampoco Pues será esta No 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 Claro Tiene razón Ahorita le vamos A aclarar Lo de la Intonación Bueno Muchas gracias Ok ¿Hay alguien más? ¿Hicieron el ejercicio Este? Sí Lo mismo me pasó Que no Ok Solamente Lo estuve Como Tim Marín Bueno Para los que Lo hicieron Felicidades Y los que no Les queda De tarea Y pueden Tomar Un screenshot De las respuestas Y no la vean No las miren Hagan el ejercicio Terminenlo Y luego Comparan Sus respuestas Con las que están acá Ahí le pueden tomar Un screenshot Con el teléfono O con la Con la computadora Serio Screenshot Y con el teléfono Una foto Ready? Ya Aquí les puse If I passed Y cuál era La otra expresión Que pueden usar En lugar de Past After Y la otra opción ¿Verdad? Así que les puse Las dos So Now We can make A short practice Podemos hacer Una práctica Corta Okay Telling the time Making these questions For example What time Do you start Work? What time Do you finish Work? What time Do you have Breakfast? What time Do you watch TV? What time Do you have A break? What time Do you take A shower? What time Do you take A nap? Do you know What is nap? No No Nap? No 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 Cool New vocabulary Nap Es una siesta Una dormidita Corta Usualmente En la tarde Okay So We can ask This question And Try to answer Not with the Suck time Vamos a intentar No contestar Con hora redonda ¿Verdad? Sino que ponerle Minutos Como para ir Practicando So, let's see, for example, Manuel, can you ask me one of these questions? Okay. What day do you finish work? I finish work at 20 after 11 p.m. Yes, 20 after or 20 past 11. Mm-hmm. Because I upload the videos on the YouTube channel and then I, yes, that's why. Wow. Okay. Now, a question for Alexander. Alexander, what time do you have breakfast? I had breakfast at 6.15. ¿6.15? 6.15. Yes. That's nice. Okay, thank you. Alexander, ask another classmate. Pregúntele a alguien más, cualquiera de esas. We have Wendy, Carlos, Kevin, Oscar, Mirna, Carla, Cecilia. Ahí pues, select the victim. Mirti Vázquez? Mirti Vázquez? Hola. Okay. What time do you take a shower? Repite, please. What time do you take a shower? No sé qué shower. Bañar. Baño. 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 Haga otra pregunta a otro compañero o compañera Hello A Mirna Méndez Ok Mirna Hazle la pregunta a Mirna ¿Qué te ves en la televisión? No estoy viendo la televisión No ves la televisión Ok No ves la televisión No ves la televisión No ves la televisión O puedes decir No ves la televisión Ni las noticias Mirna Nace Nace Ok That's nice Mi tiempo libre In your free time My free time Free time I read the Bible Ah, ok That's nice Interesting Ok So we're going to continue With this Someone was asking there About rising and falling Into a nation So we're going to watch The video For the ones who haven't watched Yet And for the others It's going to be like that With you And then I'm going to explain A little bit more About the video Let me share my audio With you Ok Here we go Hi everyone In this class You'll learn about Rising and falling intonation In yes or no questions And WH questions Let's get started By understanding intonation Pitch Is raising And lowering The tone of voice While speaking The use of pitch Is called intonation Understanding English intonation Will increase Not only your spoken English Competency But your English comprehension As well Intonation is used To convey meaning For example You have the same set of words In two separate sentences But in one The meaning may be different Than in the other Due to intonation In this class We'll focus on Yes or no questions And WH questions And how intonation Gives meaning Let's listen And practice Notice the intonation Of yes or no And WH questions Is she getting up? Are they sleeping? Is she getting up? What are they sleeping? What are they doing? What are they doing? Well, there are many Exceptions and rules To follow In general We can follow These two simple rules For yes and no questions There will be a rising intonation For example Is she getting up? Are they sleeping? Are they sleeping? For WH questions There will be a falling intonation For example What's she doing? What are they doing? This topic Along with all The other pronunciation topics Require careful listening And to practice I would like for you To listen carefully To your favorite English TV program And notice The rising and falling Intonation Of yes or no Questions And WH questions Okay This is about Intonation There are two kinds Of intonation In questions Esto es Básicamente Habla de la entonación Que debemos utilizar Cuando estamos Haciendo preguntas Como ya les había Mencionado anteriormente Hay dos tipos De preguntas Las yes No questions Las de respuesta Corta ¿Verdad? Que podemos responder Yes o no Esas son Yes o no questions Son estas Que tenemos acá Cuando es una Yes o no questions Usualmente La entonación Es Lo que decía Rising Es como vamos Elevando Usted aquí dice Is she getting up? Se siente Que la voz sube ¿Verdad? Que el tono sube Is she getting up? Are they sleeping? And in WH questions En el otro tipo De preguntas La WH or Information questions El tono Al final De la pregunta Es decreciente Es lo que dice Falling Falling intonation So you say What's she doing? What are they doing? Right? So the intonation Is different And this requires Listen carefully And practice Esto requiere que usted Escuche con cuidado Y trate de repetir Así como lo escucha Trate incluso De no estar leyendo Porque a veces El estar leyendo Nos hace que Nos Queremos leer Tal cual Y a veces Eso nos Nos interfiere Un poco Acuérdense que Cuando usted Nosotros aprendemos A hablar español Y no estamos leyendo A un niño De un año Ya habla bastante Normalmente ¿Verdad? Y como aprendió Solo escucha Y repite Escucha Repite Así es con el inglés Veo dos manitas Levantadas Por ahí Janet y Mirna Yo es que me quedé Con la mano levantada Ah ok Ok So questions ¿Hay alguna pregunta? En mi caso Sí Flor ¿Cómo poder Distinguir? No entiendo Muy bien Este tema Esto nada más Es para ayudarles En la pronunciación Si gramaticalmente Vamos a hablar Normalmente Una yes no question Empieza con Dependiendo De De qué verbo O de qué tiempo Se esté hablando Entonces Así puede diferenciar Si es una yes no question En cambio aquí Las de información Siempre empiezan Con estas palabras Esta es más fácil Distinguirlo así Siempre empiezan Con what ¿Cuáles son las otras palabras? W Where Where Why Why Who 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 How Which How What time Entonces Todas estas que empiezan Con palabras Van a tener esta entonación Si no empiezan así Para verlo más fácil Si no empiezan Con una palabra De las Entonces vamos a entonar así Para arriba Raising Esa sería como una manera fácil De distinguirlo Si fuera un listening exercise Si yo oigo que va primero una W Entonces ya digo Ah, este es falling Esta sería la clave para mí De saber Si me ponen un ejercicio De listening Y me dice Decida si es rising O si es falling Intonación Una clave para mí Sería Me voy a ir así Si escucho una W Where Al principio Entonces es falling ¿Verdad? Falling Y si escucho Que comienza diferente Entonces es una Yes No question Es rising Esa podría ser No Ok And then What you have to do Lo que tienen que hacer Ya es como estar Practicándolo En la plataforma Y tratar de Como les repito Estar Escuchar Y repetir Si es importante leer Pero trate de no Concentrarse en palabra Por palabra Porque como ustedes Se fijan Se unen palabras Por ejemplo aquí Usted no va a escuchar What are you doing Sino que What are What are you Casi que unen Todo esto What are you doing Steve Así lo va a escuchar What are you doing Steve Entonces es bueno leerlo Pero luego solo Escucha y repite Trate de no ir leyendo Palabra por palabra Solo repetir A como escucha Vamos a escuchar Esta conversación Siempre estamos Con el tema El tema del present Continuos Tenemos WH Questions Aquí como ustedes Haben Hay Varias WH Questions Esta es una What are you doing Steve What are you doing Steve Why are you cooking Now What are you making What kind Right So Those are WH Questions That we are going To practice In this Conversation Vamos a escuchar El audio De esta conversación En el video Luego vamos a practicar Practicar Y luego los voy a poner En Let's listen Hi everyone In this class You'll learn To ask And answer Present Continuous Questions Additionally We will practice A conversation Which illustrates How this topic Is used In a real Life setting Let's get started By listening To a conversation Between a boy And his mother Which illustrates WH Questions In context Let's listen And practice Hi mom What are you doing Steve I'm cooking Why are you cooking Now It's two o'clock In the morning Well I'm really hungry What are you making Pizza Mmm Pizza Now I'm getting hungry Let's eat Now Let's try to make sense Of present continuous WH questions Okay I'm going to stop here Voy a pausar el video Ahí Porque luego Les va a explicar La estructura gramatical De las WH questions Entonces Vamos a ir por partes First Let's practice The conversation Vamos a practicar La conversación Y luego Nos vamos a meter A la estructura De las preguntas Okay Let's practice Let's repeat Hi mom Hi mom What are you doing Steve What are you doing Steve I'm cooking I'm cooking Why are you cooking Now It's two o'clock In the morning Why are you cooking Now It's two o'clock In the morning Two o'clock In the morning Well I'm really hungry Well I'm really hungry Where are you making What are you making Pizza 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 Oh What kind Oh Cheese and mushrooms Cheese and mushrooms That's my favorite Now I'm getting hungry Let's eat That's my favorite Now Let's eat Let's eat Okay Cool Excellent Just remember this No se vayan con el Spanish Aquí Say Favorite 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 Excellent Do you have any question About vocabulary Hungry 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 Cuando tenemos hambre Estamos hambrientos Decimos I am Hungry Tengo hambre I am Hungry Really hungry Yes Carlos Question Yes teacher Solamente quisiera saber Cómo se pronuncia La última palabra De la última Última parte Let's Let's eat Let's eat Let's eat Let's eat Let's eat Mushroom 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 What kind Champiñones Ajá Hongos O champiñones Ajá Sí sería champiñones ¿Verdad? Mushrooms What kind Es cuando queremos saber Qué clase De qué Qué tipo Por ejemplo Si yo le quiero preguntar Qué tipo de música Te gusta What kind Of music Do you like Qué tipo de comida Prefieres What kind Of food Do you prefer So the The question What kind Es para saber De qué tipo De qué clase Ok Thank you Ok Aquí ya no repiten Más ¿Verdad? Porque como le dice Ya le dijo Pizza Entonces solo dijo What kind Qué tipo Es a Hawaiian Pizza Es a Kiss pizza O es una pizza Con carne So What kind Any other Question About vocabulary No All right So If there are No questions I don't know If you have Ready The December Station ¿Tienen lista La conversación? Do you have A picture Yes Teachers All right So I'm going To create The group Section So You can Practice With your Classmates Okay 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 Gracias. Hola, Kevin. Hola, ahí está. Ok, vamos a practicar si gustan. Ok. Son dos, agarramos la misma dinámica si quieren. Voy a empezar con Steve y Mirti Mom y así nos vamos rotando. Ok. ¿Estamos listos, Mirti? Sí. Yo y Steve, usted es mamá. Mom, ok. Hi, mamá. ¿Qué haces, Steven? I'm cooking. ¿Qué haces ahora? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. Hungry. What did you do, Michael? Sí. Oh, what kind? Cheese and Mirti Mom. That's my favorite. My favorite. My favorite. No. I'm taking hungry. Let's eat. Ok. You did it very good. But let's remember here it's really. 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 Really hungry. Hungry. Really hungry. Excellent. Really hungry. And then another one is favorite. 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 Really hungry. Favorite. Y esta es como con L. Getting. Getting. I'm getting hungry. I'm getting hungry. I'm very hungry. I'm getting hungry. I'm getting hungry. ¿Cómo se pronuncia? Que dice queso y no sé qué. Mushroom. Cheese and mushrooms. 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 Mushroom. 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 Mush. Mush. Mushroom. Mush. Mushroom. 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 Ok. Ok. Y usted Steven y Kevin mamá. Y hongos. Es mi favorita. Ahora yo tengo hambre. Vamos a comer. Muy bien. Bueno, yo la traduzco, pero no sé si está bien, ¿verdad? Y hasta donde iba había la traducción. Y a día no aparecía por acá, por este grupo mío, Flor. En serio, es que se hacen varios y de repente ya. Si quiere, vamos a practicar para que nos escuchen inglés. Ok. Perfecto. Vaya. Si quiere, yo hago de Steve. Eh, hi mom. What are you doing Steve? I am cooking. What are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you working? Pizza. Oh. What kid? Cheese and move wrong. What's my favorite? Now I am hungry, let's eat. Ok. I feel you very good. Solo hay unas palabras, como por ejemplo esta, es make. Making. Make. Now let's repeat. What are you making? Making. Y esta palabra, now I am getting. Getting. Getting, ajá. Esta doble T se pronuncia como una R. Getting. Ah, getting. Getting. Getting, ajá. Y la traducción ya unida con hungry, ¿cómo sería? I'm getting hungry. Es como decir, traducirlo sería como decir, yo estoy... Con hambre. Con hambre. Me estoy poniendo. Vamos a comer. Algo así sería. Ajá. Estoy. Nosotros en español dicen, ay, me estoy, me siento con hambre, me siento hambrienta, pero en inglés no se usa, porque tendría que ser el verbo feel de sentir, pero no. Ellos usan el get, cuando, ay, estoy sintiendo hambre. I'm getting hungry. Ajá. Ajá. Y si simplemente quiere decir, tengo hambre, lo que en español decimos, tengo hambre, sería, I am hungry. Hungry. Ajá. Que sería como decir, estoy hambriento o estoy hambrienta. I'm hungry. Ajá. Ajá. Entonces sería, hearing hungry. Getting. Getting. O sea que esta palabra, si no le ponemos el ING, sería get. Get. Ajá. Ahí sí suena como T, si no tiene el ING, get. Ajá. Pero en este caso es ING, ya suena como eres. Getting. I'm getting hungry. Ajá. Y acuérdense siempre aquí, favorite. Favorite. Sí, favorite. Favorite. Ah, bien. Perfecto. Sí. Florie, vamos a tener al fin una semana libre para repasar todas las lecciones. No, fíjese que vamos a seguir de corrido. Le explico. Es porque, bueno, el programa se atrasó bastante por esto de la pandemia. Ajá. Entonces, eh, vamos a de corrido y por eso es urgente que tengan todo listo. No sé si ya entregaron sus papeles. Cada módulo es una inscripción nueva y se entrega nuevamente el papeleo. Y cuando, eso cuando lo tenemos que, por ejemplo, si terminamos el jueves el módulo, ¿cuándo tenemos que entregar otra vez los documentos? Fíjese que eso ya se, ya les mandaron correo. Eh, lo que puede hacer es preguntarle a cualquiera de estos niños que de repente escriben que son Jason, Jonathan y Oscar, cómo está usted con su proceso. Bueno, hoy escribió, ya me estoy yo metiendo a otro tema. Hoy escribió, por lo menos a mí me escribió Jonathan. Ajá. Pero más que todo para decirme que teníamos que terminar, eh, porque ya el jueves se terminaba, ¿verdad? Sí, entonces, eh. Pero no me. Porque si tomamos descanso no salimos a tiempo. Entonces, este, va de corrido, el lunes empiezan el módulo dos, el lunes veintitrés, para terminar el veintitrés de diciembre. Entonces, quedamos cabalitos, ya con la vacación, para que tengas tus holidays. Ajá. Yo ya terminé. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Eh, Flor. Dijo, se fíjese que yo estaba en impresión a pareja y me cambié de trabajo. Entonces, no sé si voy a poder continuar las, las clases. Siempre y cuando, donde esté trabajando, estén dispuestos a, a brindarle los papeles que necesitan, sí, puedes seguir. Ajá. Ajá. Pero sería bueno que consulten ambas con estos niños de administración, porque ellos saben de, de papeleo, sí, yo no les puedo ayudar. Ok. Ah, está bien. Es un relajo. Flor, otra, otra. Hola, sí. Sí, otra pregunta era, eh, yo quisiera cambiar mi número, mi correo electrónico, porque como, como dice aquí Erika, ella cambió de trabajo y, y uno pone el correo de, del trabajo y si uno se va a partir de ese trabajo. Sí. Ya queda inhabilitado, entonces yo quisiera cambiar también eso. Sí, tendría que ser con, con estos. Con ellos mismos, ¿verdad? Con ellos, ajá, para que le hagan ese cambio o le, o le digan si se puede. Entonces, yo diría que sí, pero hay quienes saben mejor, son ellos. Bueno, muchas gracias. Ok. Gracias por ayudarnos a, a mejorar la pronunciación, que es lo más difícil. Ok. Tienen un minuto aún para practicar. Bueno, entonces, eh, vamos a practicar otra vez. Ok. ¿Verdad, Erika? Sí, sí. No. 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 Gracias. Everybody is back again, ya los tengo todos de regreso, creo que solo se quedó alguien por ahí, pero ya, creo que vuelva a intentar. Ok, so that was the conversation. Now, the next part of the video is to show you the structure for the WH questions in the present continuous, so we're going to watch and then we're going to explain a little bit more and exercise. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word, what. Then we have the verb to be, is. After that, we have the subject, Victoria. After that, we have the verb in its ing form. And then we have a question mark. Then, of course, you can see the question being answered. She's sleeping now. Now, we're going to listen to the rest of the questions and answers. Let's listen and repeat. What's Victoria doing? What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brazilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city. What are you doing? It's... It's... So I'm... The last thing that I would like for you to do is to look at the images again and write questions and answers about them. For example, what's Celia wearing? Celia's wearing a red suit. After you complete this assignment, please share your words in our discussion forums. Okay. So basically, that's what I mentioned. The structure for this kind of questions is... Remember that there are two types of questions. And whenever we want to express an action in progress or ask about an action in progress, we use these structures. Siempre que vayamos a preguntar sobre una acción en progreso, algo que está pasando en el momento, tenemos estas dos opciones. Yes, no question. O WH question. Acuérdense que estas preguntas las vimos al principio, pero con el verbo to be para presente simple. Cuando es presente simple, cuando hablamos de algo normal o algo que pasa todos los días o... En cambio, con este es algo que está pasando en el momento. Entonces, es una estructura diferente, ¿verdad? Entonces, estas ya las vimos, las just no questions en presente continuo, que es el tiempo que estamos viendo. La estructura va a ser, primero vamos a colocar el verbo to be, luego el sujeto, luego el verbo principal con ing y un complemento. Aquí tengo un ejemplo. Is Nick playing soccer? Acuérdense, esto es lo que vimos de la entonación, ¿verdad? Es una yes no question. ¿Para dónde decimos que era la entonación? Para arriba. Exacto. Is Nick playing soccer? Yeah. Excelente. Is Nick playing soccer? Y contestamos, yes he is or no he isn't. Aquí que estoy preguntando, ¿está Nick jugando soccer en este momento? And the answer is yes or no. Right now, the WH questions es casi que lo mismo, si se fijan, a partir de, después de donde dice WH words, todo es lo mismo. Be, subject, verb, plus ing, class complement. Es básicamente la misma estructura, solo que al principio va a llevar una WH word. En este caso, el ejemplo que les he puesto, where is Nick playing soccer? ¿A dónde? Esta es la WH word, where, verbo to be, is, el sujeto Nick, el verbo play con ing, playing, y el complemento soccer. Y al final, el question mark. Y ahora esta ya no les respondemos con sí o con no, sino que damos información. So you say, he's playing in the park. Está jugando en el parque. Porque me preguntó, ¿a dónde, verdad? Where is Nick playing soccer? He's playing in the park. Where is Nick playing soccer? He's playing in the park. Okay. So those are the two type of questions. And we're going to practice. Las que vimos en el video son las WH questions. Que son las que vamos a practicar. Haciendo un repaso del tiempo presente y continuo, que es lo que estamos viendo con el VRTV. It's like this way. Vimos like, yes, no questions. Y ahora vamos a estar con las WH questions. Okay. So, for example, if I ask you here, where are they going? Where are they going? You can answer. They are going to the beach. To the beach. To the beach. Excellent. They are going to the beach. Let's continue with another example. What are they eating? They eating. They are eating pizza. They are eating pizza. Excellent. What are they celebrating? They are celebrating Christmas. Christmas. Excellent. They are celebrating Christmas. What? Where are they working? They are working. They are working. They are working in the office. In the office. In the office. In the office. They are working in the office. Why is she learning English? Cuando la pregunta es con why, ahí contestamos diferente, ¿verdad? Contestamos utilizando because. Because. Correcto, ¿verdad? Why is she learning English? Because she wants a new job. Porque quiere un trabajo nuevo. Puede ser. Because she wants a new job. That's. A possibility. Now. Who is smiling? Who is smiling? Who is smiling? Who is smiling? John Cena. John Cena. John Cena is smiling. Okay. John Cena is smiling. Very good. Now. Another thing that I want to mention. Is that. Creo que ya se fijaron que algunas palabras. No solo. Algunos verbos. No solo se les agrega ING, ¿verdad? Se han fijado en el ejercicio que en el caso de swim. Ah. Diaba doble M. Swimming. Si. Si se fijaron en la conversación, estaba el verbo get con doble T. Getting. ¿Cómo decía? I'm getting hungry. I'm getting hungry. So, el verbo en su forma normal get es con una T. Pero esas son las spelling rules que les quería mencionar. Esto no espero que se lo memoricen. Lo vamos a mencionar y lo vamos a explicar nada más. Eh. Lo que usted puede hacer es siempre, ¿verdad? Tomarle una fotita y luego, pues, ahí van a estar los videos disponibles en la playlist de YouTube. Y vemos. Acuérdense que decíamos al principio que lo más común y lo más fácil es. John Cena, quítate de ahí. Okay. La primera. Versos de N en E, we delete or we drop the E en ING. Los verbos que terminen en E, le vamos a eliminar la E. Y vamos a agregar ING. Como por ejemplo, make. Right. Él va a cambiar así. Making. Write. Que es otro verbo que termina en E. Writing. Writing. Write. Writing. Esta es la más. Ahora, siempre teniendo en cuenta que vocales son this one and consonants this one. Okay. Sometimes a word end in a vowel as a consonants. Algunas palabras que terminan en vocal y luego hay una consonante. Por ejemplo, get. Run. Sim. Cuando esto sucede, antes de agregar el ING, la consonante con la que termina se duplica. Okay. 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 Esto suena. Esto sucede con. Y ahí vamos otra vez a lo del estrés. ¿Qué decíamos que era estrés? La pronunciación. Por ahí oí la fuerza. Ajá. La fuerza de voz. Ajá. Esto sucede cuando estos verbos tienen estrés. Son de una sílaba y hay tres en esa sílaba. Por ejemplo, get. Ustedes escuchan esa pronunciación fuerte, ¿verdad? Get. Run. Swim. Get. Ajá. Get. Run. Swim. Y terminan entre, tenemos esta consonante vocal consonante. Entonces, duplicamos la última consonante y agregamos ING. Like, get. Get in. Run. Running. Swim. Swimming. Duplicando en todas la última. Swim. ¿Cuándo no vamos a duplicarla? No vamos a duplicar la última letra o la última consonante si este verbo termina en dos consonantes. En el caso de help, talk, don't want, no duplicamos porque termina en dos consonantes. Tampoco si termina en dos vocales. Ok. En dos vocales más consonantes. Por ejemplo, look, read, speak. Hay dos consonantes, dos vocales juntas antes de la consonante. Entonces, en ese caso solo se agrega ING. En el caso de visit, tiene más de dos sílabas. Do not double the letter if the word has two or more syllables. And the last part is not stressed. Tampoco se va a duplicar si esta palabra tiene dos o más sílabas. Y la última no tiene estrés. Por ejemplo, el verbo visit es de dos sílabas. Y el estrés está en la primera. Entonces, no vamos a duplicar. Visiting. 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 No duplicar. Visiting. En el caso de begin, él sí lleva el estrés en la última. Begin. Begin. Y termina en consonante, vocal, consonante. Y en esa terminación hay estrés y cumple la regla de consonante, vocal, consonante. Entonces, ahí sí. Beginning. Doble N. Tampoco se va a duplicar si la palabra termina en Y o W. Como by, enjoy, know. Aunque tienen estrés, pero tienen la terminación de consonante, pero terminan en W o Y. En ese caso, no vamos a duplicar esa consonante. Solo se agrega ING. Esto, como les repito, es práctica. No es algo que estoy esperando que se memoricen. Esto se va. Uno lo va aprendiendo así con práctica. Carlos levantó la mano. Ya he dicho solamente para que me quede claro. Entonces, cualquier sílaba que sea solo una y que tenga fuerza de voz, se le va a duplicar la consonante. En caso contrario, siempre el ING. Ajá. Tiene que cumplir estas condiciones. Que termine, vaya, que sea de una sílaba y aparte de ser de una sílaba, tienen que ir consonante, vocal y consonante y sonar con estrés. Ajá. Esas dos condiciones prácticamente de una sílaba son tres. De una sílaba que lleve el estrés y que tenga la terminación en consonante, vocal y consonante. Ajá. Si hay dos consonantes o dos vocales juntas, ahí no, como decían las reglas que siguen. Ajá. 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 es tú y Ricky y él doing what are you and Ricky doing ahora vamos a contestar usando esto we are eating pizza aquí tengo Michael what's Michael doing he's cooking dinner ahora si la es Ron y Lucy como quedaría la pregunta aquí ahorita solo vamos a utilizar what are Ron and Lucy what are Lucy what are Ron and Lucy doing ok acuérdense la estructura primero la WH word en este caso what luego what are what are Ron and Lucy doing y luego contestamos Ron and Lucy taking a walk ajá pero y el verbo to be Ron and Lucy we are are excellent Ron and Lucy are taking a walk ok vamos a avanzar con las demás sé que no van a lograr terminar por cuestión de tiempo pero eh pueden tomar de una foto o un screenshot y mañana seguimos desde acá ahorita pues vamos a hacer las que podamos y cualquier pregunta aquí estoy aquí tienen el guía tienen la guía de de la estructura se pueden ir guiando por acá en este tema yo he visto que bastante han comprendido pero es normal que a veces se nos olvida poner el verbo to be o nos acordamos del verbo to be pero se nos olvida ponerle el ing al otro verbo y eso es bien común que pase soft practice me está descargando esta cosa conectadme ok 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 Gracias. 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 OK. How are you doing so far? Cómo van hasta ahorita? estoy en las seis great now we're going to stop here vamos a parar por acá y vamos a revisar mañana mañana pues prácticamente estaríamos terminando la plataforma y quedamos con el repaso para el jueves ok thank you and see you tomorrow good night teacher see you tomorrow see you tomorrow bye thank you teacher you're welcome bye bye